Este es un 2013 Lexus ES350. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!